El canciller del gobierno boliviano, Rogelio Maita, salió en conferencia de prensa para hablar sobre el informe del gobierno de Estados Unidos que valida las irregularidades identificadas por la OEA en las elecciones de 2019, afirmando que no tiene ninguna trascendencia para Bolivia y para el mundo. Esas consideraciones, hay que apuntarlo de forma clara, no tienen ninguna trascendencia en Bolivia ni en el mundo. Son consideraciones que realiza su departamento de Estado que a nosotros nos parecen impertinentes. Hemos estado viendo la prensa. Lastimosamente estimo que eso va a ir y va a decantar en una discusión interna porque la ley que de su presupuesto les pedía una cosa y creo que el Departamento de Estado les dio otra. Pero creo que hay que poner las cosas en su lugar. Y ese documento, lo que les decía, no tiene ninguna incidencia, ningún valor para Bolivia ni para el mundo. Es algo de su dinámica institucional interna, nosotros creemos inapropiado, pero ellos en su práctica y a veces forma de actuar o tanto arbitraría lo hacen. El canciller además remarca que el reporte no cambia en nada lo acontecido dentro del país, pero también cree impertinente que se pronuncien por un tema que en su criterio no les compete, pero también entiende que es parte de su pensamiento político ya que se consideran superpotencia y actúan arbitrariamente. resulta inapropiado que en un país ajeno se discuta las cuestiones de otra de una forma tan alegre, sin lugar a dudas no es, no corresponde, es impertinente. Los Estados Unidos no obstante tiene práctica de esa situación, lo viene haciendo por décadas en diferentes ámbitos y situaciones, no solamente respecto de Bolivia. No hicimos mayor comentario porque no correspondía. Lastimosamente esa es parte de un pensamiento político que desarrolla Estados Unidos, que se considera y actúa como superpotencia y actúa arbitrariamente. El canciller manifestó además que el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos seguramente será de importancia para quienes tienen, según él, una mentalidad colonial. En términos de trascendencia, ese reporte es algo de su dinámica interna, no nos afecta. Probablemente pueda tener algún valor para alguna persona o algunas personas que tengan mentalidad colonial y que de alguna manera piensen que los Estados Unidos o algunos personeros del gobierno de los Estados Unidos, no el pueblo, deben ser vistos desde abajo para arriba. Pero ese no es el caso del gobierno nacional y mucho menos del pueblo boliviano, que es un pueblo digno y soberano. Maita reiteró que es inapropiado que Estados Unidos debata temas de otros países porque, según él, desde el gobierno boliviano se respetan los asuntos internos de otras naciones. Es inapropiado ver que autoridades de otro país como los Estados Unidos a veces se pongan a debatir estas cosas y seguro las van a debatir porque los diputados, los congresistas que pidieron ese informe que probablemente lo refuten o le pidan complementación, pero su política interna. Nosotros, como regla acá en nuestro país, respetamos que los países resuelvan sus cuestiones internas. Hay cosas que a nosotros, digamos, hieren nuestra sensibilidad humana y nos preocupan. No obstante de que podemos tener criterios, no los hacemos públicos. Y hay cosas que realmente son lacerantes en las cuestiones de derechos humanos, como el asesinato de George Floyd. No obstante, todas las movilizaciones que se dieron. No está ahí también, no está muy lejos de ser criticable, cuestionable, cuestiones como la toma del Capitolio. Toda la crisis social que vivió Estados Unidos al final de la gestión del señor Trump. Pero nosotros no hacemos críticas, no hacemos análisis, no hacemos reportes sobre eso y tratamos de ser jueces. Ni de ellos. 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 ha ido haciendo durante décadas en una posición que muestra más que el respeto por la comunidad internacional una intromisión. La imagen de Bolivia no queda mellada ni afectada, la imagen de nuestro país la ha resguardado y la ha construido nuestro pueblo, el pueblo boliviano, que a una situación tan crítica y grave como el haber sufrido un golpe de estado, una crisis política enorme, una casi fractura social, se ha repuesto y ha retomado el cauce democrático a través de unas elecciones en el año 2020 estableciendo claramente el camino que quiere seguir. Esa es la imagen que tiene el pueblo boliviano y esa es la, diría más bien, la buena imagen, la muy buena imagen que tiene el pueblo boliviano por el cual el estado plurinacional de Bolivia tiene un gran respeto dentro de la comunidad internacional.